¡Ahí están ellos! ¡La patrulla acrobática de maracaidismo de la Atlántica del Aire! ¡Pero eso sí! ¡Necesitamos al auténtico protagonista de esta gran final! ¡Desde el cielo de Madrid! ¡El último maracaidista que ya baja con el balón con el que se va a disputar esta gran final! ¡Y el partido a la gol!